Vale chicos, es que no sé dónde ponerme, bueno, desde aquí lo puedes ver, se escuchan las motobombas desde aquí, buah, es acojonante, mira aquella zona, bueno, me paré por coincidencia, Michin, ¿qué haces Michin?, hay Michin aquí, Michin, ¿qué?, hola bonito, Michin, ¿qué?, pica, es que es alucinante, ahí es donde empezó el foco, hostia, anda la policía por allá arriba, mierda, pero es que eso está cargadísimo, y ahora eso, todo lo que está por ahí, todo eso, se va a ir hacia la izquierda, mira, anda la policía por allá arriba, no sé ni cómo oye, cómo pudieron llegar hasta allí, hasta arriba, desde ahí se verá todo, mierda, pero aquí harán arbolitos pequeños, hostia, protección civil, pero esto se está encendiendo muy rápido, mierda, mira, madre mía, desde ahí ves todos los focos, desde ahí ves el de allí también, desde aquí se ve mucho mejor, es que allá arriba se vea más o menos, esto no tiene buena pinta, yo vine a las 9 más o menos y eso ya estaba arrancado, pues este no es el único incendio de la zona, en Boiro hay otro, en Boiro hay otro y está arrancado con fuerza, también le grabé un vídeo a media hora ahí, mira, es cuando habrás pasado tú, ahí estaba, mira, se ve y ahí estaba, y era ese, 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 era esto, que por la vista habían apagado ya una zonita de arriba, pero ahí ya, es que estaba el helicóptero ahí, pero el helicóptero no hace nada, no llevaba ni agua, no ese helicóptero, no sé dónde cogía el agua, me imagino que el, pero que no llevaba ni la cosa, sí, 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 sí que la llevaba, aquí tengo un helicóptero, aquí tengo un helicóptero, un avión, el de carga ese grande y se lo carga entero, el incendio, o sea, con solo una carga, seguro, o a un avión de 7 toneladas de agua, el avión ese, no, esto no, si no se va a poder parar, es una burrada, pero, es que yo estuve transmitiendo en directo el otro, y el otro tenía tela, porque en el monte arriba, yo estaba con mi compañero fijándome, y vimos unas luces, dijimos, ala, y arrancan por allá arriba, pues, arrancó, este mechiño andaba de allá arriba, pues yo que decía que aquí íbamos a salvarnos al final, no había alguna nube, pero aprovecharon y dijeron, aquí va a cambiar el tiempo, no, pero eso, como arranque, va para las casas, que te pillan los coches, no seas tonto, vete pa' casa, ¿qué es un camión? sí, pero ahí dejaron el coche un poquito, un poco justo, ¿no? yo es que me oro delante un poco, porque si no me he quedado a ver medio, pues el otro lo tenía subido, lo subí a Twitch, a ver si me lo sube a YouTube, pero el otro te da miedo, ¿eh? no es la curota en Boiro, es que este, este está mucho más descontrolado, a ver, por ahí, por ahí no había muchas cosas, es que la zona de árboles empieza aquí, en este lado, cuidado, que viene un bombero, cajón, Dios, y esos lo han cargados, ¿eh? pues a ver cómo lo, a ver cómo hacen, porque de los dos lados están malísimos, el otro en el, justo en el alto, es todo a la autovía, mucho tiene que controlar que lo llevan, ¿eh? porque con la cantidad de agua que llevan detrás, a ver que los freno, es que ahí no tienen sitio donde poder coger más agua, pues yo creo que sí que lo puedo ver desde mi casa, aquel de allí, y y y y y y y y y Lolo, no me mares. Yo no vivo aquí. 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 Yo no vivo aquí.